¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los detalles sobre los recién lanzados Nokia 6.2 y Nokia 7.2, dos dispositivos que vienen a atacar al mercado de la gama media y realmente sí que están muy atractivos en cuanto a características y también en el tema del precio así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre estos dispositivos Y vamos a comenzar hablando sobre el Nokia 6.2 que es el más económico y también recortado en cuanto a características en esta ocasión y como pueden ver en pantalla este teléfono cuenta con un diseño muy pero muy atractivo como pueden ver en la parte frontal podemos encontrar una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal o sea que es bastante grande y también cuenta con notch tipo gota ya si nos vamos a la parte trasera de este dispositivo vamos a poder encontrar un notorio módulo de cámaras circular aquí podemos encontrar tres sensores y el flash LED y debajo de estos sensores podemos encontrar el lector de huellas dantilares y debajo de este podemos encontrar el logotipo de la compañía Nokia Entrando un poco en el ámbito técnico la pantalla de este dispositivo es exactamente de 6.3 pulgadas y es IPS además cuenta con una resolución Full HD Plus de 2280 x 1080 píxeles y cuenta con un formato 19.9 En cuanto a los internos de este dispositivo podemos encontrar al Qualcomm Snapdragon 636 el cual es octa-core también este teléfono cuenta con versiones de memoria RAM de 3 o 4 y también versiones de almacenamiento de 32, 64 o 128 ampliables vía microSD además un detalle muy positivo sobre estos dispositivos es que cuentan con Android One y trae la versión de Android 9.0 Pie y en cuanto al tema de las cámaras podemos encontrar como les dije anteriormente tres sensores encontramos un sensor principal de 16 megapíxeles luego encontramos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles y por último encontramos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles además en cuanto al tema de la batería este teléfono integra una de 3500 miliamperios y cuenta con carga rápida de 10 watts ahora bien pasemos al tema que realmente nos interesa que es el precio y la disponibilidad de este Nokia 6.2 y este dispositivo va a salir a un precio de 199 euros o 200 euros por así decirlo que convertidos a dólares serían unos 220 dólares ahora bien este dispositivo va a estar disponible en el mercado a partir del mes de octubre muy bien pasemos a las características del Nokia 7.2 y prácticamente viene trayendo el mismo diseño que podemos encontrar en el Nokia 6.2 ahora bien las principales diferencias las vamos a encontrar en el tema de los internos la pantalla en esta ocasión es la misma es de 6.3 pulgadas IPS con resolución Full HD Plus también encontramos la misma batería que es de 3500 miliamperios versiones de memoria RAM de 4 o 6 pero algunas diferencias que podemos encontrar es en el tema del chip ya que en esta ocasión encontramos el Snapdragon 660 y las versiones de almacenamiento de este dispositivo son de 64 y 128 ampliables vía micro SD también otro punto muy diferenciador es en el tema de las cámaras ya que la cámara principal de este dispositivo es de 48 megapíxeles luego encontramos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles y por último encontramos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles llego de la cámara frontal aquí encontramos otra diferencia ya que en esta ocasión es de 20 megapíxeles cabe resaltar que las cámaras de estos dispositivos en esta ocasión las firma la compañía 6 y el sensor de 48 megapíxeles de Nokia 7.2 es de Sony o sea que vamos a poder encontrar unas cámaras muy pero muy buenas ahora bien en cuanto al precio y la disponibilidad de este Nokia 7.2 este cuenta con un precio de salida de 300 euros que a dólares serían unos 320, 330 dólares y va a estar disponible ya en este mismo mes de septiembre y bueno gente estas han sido las características de los nuevos Nokia 6.2 y 7.2 me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes sobre estos nuevos dispositivos de la compañía Nokia y si te comprarías uno de estos dos así que nos vemos en una próxima bye-bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.